Mágica Vida Radio, el despertar de la conciencia. Mágica Vida Radio, el despertar de la conciencia. Mágica Vida Radio, el despertar de la conciencia. Antonio Calderón Zambrana, psicoterapeuta y tecnólogo clínico y terapeuta regresivo, especializado desde hace ya años en el trabajo con los sueños. ¿Qué son los sueños para ti? Es una comunicación directa con tu subconsciente para guiarte, aconsejarte, advertirte y darte pautas para que mejore tu vida en todos los aspectos. Doctora Natalia Caicedo, hija del creador de la sofrología caicediana, doctor Alfonso Caicedo. Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar conciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes hubiésemos imaginado, pero sabemos que en nosotros existen fuerzas que forman parte de nuestra vida, de nuestra supervivencia. Muchas de las cosas que nos han sucedido, aquellas que no habíamos esperado o que nos han dolido, nos han afectado, han dejado una huella en nosotros y en muchas ocasiones nos han dejado una enseñanza. Es posible que gracias a estas experiencias hayamos crecido en humildad, en paciencia, en fortaleza, en amor y nos damos cuenta que estas virtudes nos dan fuerza para vivir mejor cada día. Con los ojos cerrados, con el cuerpo flojo, con la respiración libre y tranquila, activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad. La seguridad en nosotros mismos. Y ahora, cuando queramos, ya podemos abrir los ojos. Hermano, nos dicen que vuestros antepasados recibieron vuestra religión y que ha pasado luego de padre a hijo. También nosotros tenemos una religión que les fue dada a nuestros antepasados y que hemos heredado nosotros, sus hijos. Nosotros veneramos de esa forma. Nos enseña a agradecer todos los favores recibidos, a amarnos los unos a los otros y a estar unidos. Nunca reñimos por la religión. Casaca Roja. Jefe del Clan Lobo. Tribus Seneca. Su primer nombre fue Otetiani. Él está preparado. Tomó el nombre de Soyogüeta cuando pasó a ser jefe. Él les hace despertar. Discurso extraído de la Asamblea de las Naciones en 1805 en respuesta a un misionero cristiano a querer convertir a la tribu Seneca. Mágica Vida. Un programa dirigido y presentado por Nino Martínez. Nuestro entrevistado es amigo de la casa. Y estuvo con nosotros en Mágica Vida en los inicios del programa para hablarnos de la psicoterapia respiratoria y postural, método creado por él mismo. Hablamos de Carlos Velasco, licenciado en Psicología, autor del libro Enseñanzas del Caballero de la Armadura Oxidada. Y hoy nos hablará de la forma de aplicar su método para los estados ansiedad, depresión, miedo en definitiva, cómo se puede aplicar a nivel emocional, físico, mental. Bueno, un placer tenerte de nuevo con nosotros, querido amigo Carlos. Buenos días, igualmente. En primer lugar, recuérdanos, para quien nunca haya escuchado hablar de ello, de primeras, pero por favor, ¿en qué consiste la mecánica de la psicoterapia respiratoria? Bien, es volver a la forma natural de respirar la persona como respira un bebé. Es decir, expandiendo todo el tronco al mismo tiempo durante la inhalación. Y esta biomecánica respiratoria tiene que respetar la estructura del propio sistema respiratorio. tiene que respetar cómo está estructurado a nivel muscular, esquelético. Es decir, el diafragma es una especie de bisagra y tiene que incursionar en el espacio de la caja abdominal durante la inhalación y en la exhalación incursional elevarse hacia la caja torácica. Así que, en este gran espacio que es el tronco, el diafragma es el músculo principal, el músculo maestro que tiene que estar suficientemente libre, desbloqueado, para hacer el papel que corresponde siguiendo su propia estructura fisiológica y de funcionamiento. Una respiración libre, en donde todo el tronco se ha de expandir al mismo tiempo, por delante, detrás, derecha, izquierda, abajo y arriba. Y es exactamente como respira un bebé antes y después de la etapa de gateo. Aunque, antes de la etapa de gateo, que suele ser entre seis, y doce meses, hay cierto predominio de la panza, de expansión de la panza durante la inhalación, una respiración más bien un poco de tipo abdominal, pero después de la etapa de gateo, al haber tonificado y trabajado esta musculatura, se equilibra la expansión, tanto de la caja torácica como de la caja abdominal. Y hay que respirar de una forma desahogada, amplia y no bloqueada a nivel muscular estructural. Es decir, que en un primer instante, en una primera instancia, lo que haríamos sería llevar, entre comillas, bueno, se puede llevar, ¿no?, pero expandir la caja abdominal y luego posteriormente llevarlo, expandir la caja torácica y los costados, ¿o? No, 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 todo va a la vez, todo va a la vez. Lo que decía naturalmente, en la inhalación, ese diafragma tiene que descender, descender, contraerse, expandirse, descopularse, es lo que está haciendo. Cuanto más descienda el diafragma hacia la caja abdominal, más se va a expandir al mismo tiempo la caja torácica, o sea, todo se expande al mismo tiempo. A más descenso del diafragma, más expansión de la caja abdominal y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, más expansión de la caja torácica. Es decir, todo el tronco, las dos cajas, se van a expandir al mismo tiempo, obligatoriamente, porque así es la estructura anatómico-fisiológica del sistema respiratorio. ¿Y por qué hemos perdido esta forma de respirar de cuando éramos bebés? Bueno, es la vida, las vivencias que tenemos, traumáticas, vivencias que tenemos, que las hemos experimentado de una forma negativa, el miedo, la ira, el abandono, tantos aspectos positivos, perdón, negativos, que uno puede tener como vivencias en la vida cotidiana. Y entonces el cuerpo somatiza, ya desde muy pequeño, el cuerpo somatizado cuando está expuesto el bebé a un ambiente en donde puede ser perjudicial para él a nivel de cómo procesa los estímulos que está recibiendo. Y de esa forma el bebé se defiende por medio de tensar el cuerpo para reducir su estado de angustia, y a su estado de ansiedad. Y esta forma defensiva necesaria, obligatoria, de contracción del cuerpo, elige, en ciertas formas, en ciertas zonas del cuerpo, a tensar más. Por ejemplo, una de las zonas que más se tensa cuando uno está ante un peligro, una amenaza, es el vientre. El vientre se mete. Entonces, lo que es la forma defensiva, lógica y necesaria para esos momentos, puede poco a poco irse quedando esta musculatura contraída, estas zonas del cuerpo contraídas, bloqueadas, y ir perjudicando el libre movimiento de la biomecánica respiratoria. Y es así, y esto es lo que sucede. Entonces, una parte importante del cuerpo que es la cintura abdominal, o si completamos un poco más, lo que es la lumbua abdominal pélvico, el segmento lumbua abdominal pélvico, que ha de estar suficientemente suelto las 24 horas del día. El vientre ha de estar suelto, para que el diafragma, al descender, cuando ha de hacer una inhalación, que no tenga apenas resistencias para descender el diafragma y que pueda entrar el aire suficiente. En definitiva, psicosomatizamos el cuerpo, con el repertorio de cada persona a nivel psicológico, emocional, y la cartografía del cuerpo, cada parte del cuerpo nos remite a cierta historia biográfica. El cuerpo es un libro que lleva todas nuestras vivencias, buenas o malas. Cuando son malas, cuando son negativas, cuando las sufrimos, se pueden crear estas somatizaciones, bloqueos físicos, e impedir que el aire entre. Y, por ejemplo, una persona que está apesadumbrada, que está baja, deprimida, triste, por una serie de acontecimientos y en qué nivel se toma estos asuntos, va a cerrar el pecho. Y si el pecho se implosiona, se cierra naturalmente, el esternón que tiene que hacer una elevación durante la inhalación, va a estar reducida esa elevación. Como a nivel psicosomático, a nivel físico, estructural, la forma en que el cuerpo va notando puede ir dificultando la libre entrada de la respiración. La medicina psicosomática hace miles de años que se está considerando en todas las tradiciones y en sus últimas décadas se está dando más importancia y se ha estudiado mucho la medicina psicosomática. Sí, además estamos viviendo actualmente momentos muy complicados para todos, para todas, ¿no? Con procesos en muchas personas de miedo, ansiedad, depresión, tristeza, que tú hacías alusión hace un momento. ¿De qué forma puede ser útil para estos estados, emociones, la psicoterapia respiratoria, la forma de respirar? Bueno, el cuerpo debe estar libre de tensiones y cada parte del cuerpo está encargada de una función. En el vientre, el espacio que hay entre este gran músculo horizontal, el diafragma y el suelo pélvico, lo que hay ahí, hay una serie de vísceras encargadas del proceso de la digestión, asimilación y excreción. Si la tripa está contraída, el funcionamiento de estos sistemas va a estar algo deteriorado o va a haber ciertas dificultades en ellos. En definitiva, el cuerpo tiene que estar libre, respirar la vida, aflojar el cuerpo y que el aire pueda entrar libremente. Cuando el aire entra en libertad en los pulmones, gracias al que el diafragma desciende suficientemente, la inhalación nos da otro nivel de aceptar y de transaccionar con la vida cotidiana. A veces no podemos sentir dónde tenemos tensión en el cuerpo y dónde está, dónde nos aprieta el zapato de la respiración. Cuando el cuerpo está más libre, cuando la biomecánica respiratoria, la musculatura implicada en ella está más libre, nos podemos sentir mejor y también podemos estar en un estado de más desahogo a la hora de estar en la vida cotidiana y por supuesto como una herramienta para más centramiento y para ir hacia uno mismo estar más consciente de la realidad, habitar más el cuerpo, permitir que el aire nos habite el cuerpo, estar dentro de uno, estar con uno, estar bien dentro de uno y por lo tanto podemos estar fuera, dentro y fuera, fuera y dentro si el cuerpo físicamente está en un estado tónico apropiado y conciencia corporal, conciencia del estante está en uno mismo. Hacer respiraciones largas y profundas, sintiendo, saboreando los sabores que nos llegan a nivel de profundidad, relajación, vitalidad, dulzura en la respiración, plenitud, presencia, es decir, docenas y docenas de aspectos que aparecen cuando la respiración es plena y es libre. Por eso, la respiración en cualquier circunstancia de la vida podemos hacer transacciones con ella, en ella de una forma mucho más apropiada porque nuestro territorio está más en orden. Entiendo. En el caso, ¿hay técnicas determinadas para cada estado emocional o en general es, como tú has dicho, la técnica general es respirar, es decir, lo que antes te decía, miedo, ansiedad, depresión, tristeza, ¿hay técnicas determinadas para cada estado o es utilizar la respiración para integrar todo el cuerpo? Bueno, hay, desde hace miles de años podríamos decir, se fueron ideando docenas y docenas de técnicas para que el cuerpo vaya mejor y afrontar las situaciones, ahí está el Parnayama o dentro de las técnicas del taoísmo o dentro del budismo tibetano, ¿no? Y otras, en otras tradiciones más. Pero hay que partir de que la estructura física encargada de la biomecánica respiratoria esté suficientemente libre, que no haya musculatura contraída o que no haya una musculatura sobreestendida como puede ser cuando se hace una respiración solamente abdominal, con gran predominio abdominal y en donde hay una gran extensión, extensión de la musculatura abdominal, es decir, que todo tiene que tener un límite apropiado, un límite justo, un límite realmente saludable ha de tener la estructura relacionada con la biomecánica respiratoria. Pero realmente, o sea, si el bebé respira, toma el primer aliento nada más nacer, que nadie le ha enseñado los animales, si vemos respirar los animales podemos comprobar cómo están respirando y entonces lo fundamental es que dejar la respiración libre y que se expanda todo el tronco al unísono como un bloque en cada inhalación y por supuesto se salga al aire todo al mismo tiempo, es una especie de expansión y repliegue, expansión y repliegue, un vibrar, un estar en oscilación constante, expansión, contracción, expansión, contracción y dejar que el cuerpo haga su propia respiración. Ahora, podemos, digamos, ¿cómo respiro yo? ¿Y cómo me autochequeo de cómo es mi respiración? Si es una respiración libre o está bloqueada y que, ¿por qué parte del cuerpo está bloqueada? Si está bloqueada por el vientre, está bloqueada en la zona de la boca del estómago, en el pecho, esto asciende, ¿cómo está asciendiendo la respiración? Pues sí, se puede, se puede chequear, se puede hacer un autochequeo de la respiración, es bastante fácil, por ejemplo, si encaja lo que voy a decir, uno pone una mano aquí arriba junto a las clavículas, la parte alta del pecho, y la otra mano la coloca ahí en la zona lumbar y al inhalar tiene que sentir que se expanden las dos manos. Entiendo. Que se expanden las dos manos, hay otra forma, desde luego, de autochequeo, no cabe duda, y una idea muy interesante para ayudar en cualquier momento de nuestra vida a manejar mejor con nuestros estados es saborear la inhalación, hacer respiraciones largas y profundas saboreando la inhalación que si hay tiempo después podemos hacer esta práctica que es recomendable para todo el mundo y no tiene ninguna contraindicación. Por supuesto, lo dejamos para el final, si te parece. En ocasiones lo que hacemos es coger aire por la boca como desesperadamente, ¿no? ¿Es algún modo esto efectivo o realmente es perjudicial? Bueno, por doce razones por doce razones el aire ha de entrar por la nariz húmedo, cálido, purificación, etc. He ido viendo doce razones incluso una bastante curiosa porque las narinas no tienen puertas y siempre están abiertas. La boca a veces puede estar cerrada, los labios cerrados. Esta curiosidad de las dos ventanas siempre están abiertas, ¿no? Debe ser por la nariz por esas razones. Pero, en fin, si la persona no puede, es imposible por lo que sea, respirar por la nariz por la boca o nariz boca, etc. Y ahora, por ejemplo, a veces lo estoy haciendo por la boca porque a veces y por el hábito de las enseñanzas, de las formaciones que doy, luego hago para la boca para que se me escuche, hago mucho ruido con la boca para que se me escuche que estoy respirando. Lo ideal es la inhalación por la nariz. Por esas, por doce razones. Y hay que tomar buenas bocadas, parando de esta forma, ¿no? Buenos bocadas de aire, buenas bocanadas de aire, aunque bocanadas se está refiriendo a la boca. Tomar por la boca, desde luego, porque en cierto momento que estamos como muy asfixiados en la cabidura que abrimos la boca. O sea, tomamos el aire por la boca. A eso me refería. Digamos, una mayor cantidad y de repente, es como en el bel canto o en natación, en un instante tomamos mucho aire, una gran bocanada de aire, ¿de acuerdo? En ciertos momentos es por la boca. Que no pasa nada por hacerlo, es lo que entiendo. No, me recomiendo poner la nariz, pero se puede también por la boca, mientras no decías que no se puede poner la nariz. Y si no se puede poner la nariz, muchas de las veces, sí, es la reeducar por la nariz. Claro, casi es de forma instantánea, ¿no? En estados como muy aprensivos, ¿no? Pero bueno, creo que ha quedado claro. ¿Se puede llegar a los traumas a través de la respiración? O sea, ¿hay problemas que tienen su origen en traumas o en episodios emocionales profundos? ¿No se puede llegar con la respiración a desbloquear esos traumas? Bueno, siempre ha habido el tema de la catarsis, que significa en griego significa limpieza, purificación, y se han ideado en las últimas décadas muchas técnicas respiración como catarsis. Tenemos dentro de la Reish-Lohen, la bioalgetica, vegetoterapia, growth en las últimas décadas, gran trabajo que ha hecho y fundamentalmente ahí se emplea la hiperventilación, aunque también se puede llegar al trauma, al origen del trauma que está en inconsciente corporal, se puede llegar también no en hiperventilación, sino que en otras formas de respirar. O simplemente, si uno se permite respirar largo y profundo, desahogadamente, sintiendo placer en cada, especialmente en cada inhalación, uno va a una especie como de nido protegido, a un espacio en donde uno está bien. No es precisamente la más apropiada para llegar al trauma. Llegar al trauma es mejor las hiperventilaciones, que hay una gran variedad de hacerlas, de nuevo, cabe duda, hiperventilaciones, posturas, etc., para poder despertar por medio del oxígeno a los músculos donde está la historia biográfica y con esta hiperoxigenación y hiperoxemia podemos despertar la historia, el trauma biográfico que se encuentra en esa zona del cuerpo, en el inconsciente corporal y en el inconsciente y de esa forma en este proceso durante el tiempo que dure media hora, una hora o varias horas pueden salir a flote, desgranar, drenar la historia biográfica en donde la persona toma conciencia de este trauma que sucedió en un tiempo atrás. O sea, la respiración en este caso empleada como medio, herramienta terapéutica para despertar en el inconsciente corporal los traumas pasados y poderlos contemplar, comprender, resolver y donde el cuerpo físicamente quedaría más libre y por supuesto en la historia de la persona, la personalidad quedaría un poco más lastrado, más libre de estos conflictos que fueron de un tiempo pero que pueden estar funcionando en el presente de un modo negativo en su comportamiento. Imagino siempre que bajo la supervisión de un terapeuta en estos casos. Psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta. La respiración en general dentro de sus múltiples variedades hay que tener mucho respeto especialmente la hiperventilación. hay que tener cuidado con las hiperoxemias, hay que tener cuidado con todo eso. Por lo tanto, yo lo que sugiero y en general y aquí en particular en la práctica que podemos hacer luego de permitir que el aire entre en el cuerpo y de sentir satisfacción y más aspectos de cuando uno se abre a la respiración que es el aire pero también prana y por supuesto y por lo tanto respirar la vida. Bien, bueno, se nos está yendo un poco el tiempo pero sí quiero tocar contigo algunas cositas más en relación a tu libro Enseñanzas del Caballero de la Armadura Oxidada que lleva ya 15 ediciones. Seguramente puede ser muy útil en estos momentos también para algunos capítulos especialmente. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos brevemente? Son 49 claves con meditaciones al final de cada capítulo por lo que es. Sí, es al final de cada capítulo de los siete capítulos donde pongo siete claves en cada capítulo y aquella frase ¿Quién soy yo? ¿Me conozco? ¿En qué medida me conozco a mí mismo? ¿Y en qué medida me he ido acorazando a lo largo a lo largo de mi vida me he ido acorazando física y también psicoemocionalmente es un reconocimiento de dónde estoy ¿no? Cómo están mis armaduras que representan como digo estos diferentes tipos de bloqueos todo requiere una reflexión todo requiere volver a uno un auto mirarse y darse cuenta quién es cómo es cómo está su cuerpo físico y cómo está su asunto de la de su forma de pensar y de sentir ¿de acuerdo? Entre esta forma de cómo está el cuerpo y la forma de pensar y de sentir está la respiración y la respiración es el es el gran la gran herramienta para unificar el cuerpo y lo psicoemocional sin lugar esto es una idea universal de hace mil años ¿de acuerdo? Pero pero que es un conjunto es un conjunto lo corporal lo psicoemocional por supuesto también lo espiritual y la respiración está a caballo entre estos dos grandes dos grandes mundos ¿no? y es reflexionar para ir al fondo del yo verdadero llegar llegar a la esencia llegar al yo verdadero al hálito al espíritu que está asociado con el tema el tema de la respiración quitarse la coraza en definitiva por lo tanto se trata de se trata de una reflexión y realmente y discernimiento el aspecto de discernimiento es importante muy especial también para las situaciones que actúan discernir la verdad de la mentira discernir qué está pasando internamente y qué está sucediendo externamente y las fuerzas que mueven las situaciones en el mundo es importante considerarlas mis fuerzas internas cómo están gobernando las fuerzas externas de cómo están gobernando y hacer una reflexión y siempre volver a uno estar en uno ser el gran amigo de uno mismo es lo más importante ser amigo de uno mismo trasladamos a nuestros oyentes al libro enseñanzas del caballero de la armadura oxidada con 49 claves son 49 claves con meditaciones al final del capítulo podéis encontrar ahí por ejemplo el castillo del silencio coraje para quitar tu mente el castillo de la voluntad y la osadía enfrentarse al dragón lista de miedos dudas o la cima de la verdad que te roba la libertad y que te impide ser feliz vamos con por el tiempo que nos queda si te parece vamos estamos volviendo a la normalidad entre comillas actualmente poquito a poco y tenemos y deseamos socializar ¿qué papel puede jugar la respiración en este caso? Si la respiración es para volver a uno sabemos que la situación actual está relacionada con los pulmones y por supuesto con microtrombos la coagulación de la sangre estos dos aspectos hay que considerarnos lo que a mi respecto es tener una respiración libre en donde los pulmones en la parte más alta la parte media la parte más baja lo que son el espacio de los pulmones que abarca en mi caso todo esto estará abarcando que los pulmones en esas tres zonas media baja y alta se puedan expandir suficientemente en libertad o sea que en todos los alveolos tenemos unos 700 millones de alveolos que estén suficientemente ventilados esto es importante que estén suficientemente ventilados en la vida cotidiana donde estamos digamos sentados inactivos físicamente apenas nos movemos el margen de entrada y salida de aire es de medio litro nada más y es curioso porque en el minuto aproximadamente nos suceden como casi media ocena de suspiros porque el organismo es muy listo la sabiduría del cuerpo y sabe lo que tiene que hacer es decir los suspiros es que van a entrar más aire y van a ventilar mucho más los alveolos y los alveolos digamos esas maravillosas esferas que están haciendo ahora estamos sentados tranquilos están haciendo simplemente así simplemente así el suspiro hace lo hago por la boca para que se me escuchen pero hay que hacerlo siempre por la nariz ¿de acuerdo? creo que en definitiva una buena ventilación ¿cómo se consigue una buena ventilación? un buen aireamiento de los 700 millones de alveolos que no esté somatizada la mecánica respiratoria que esté libre que el diafragma puede sentir bien que la tripa no esté metida que el pecho no esté metido que todo tenga un aireamiento apropiado y libre esto es muy importante si mis pulmones van mejor están libres de bloqueos físicos se mueven de un modo natural naturalmente seré menos propenso a que prenda en mi la enfermedad y por otra parte si hubiera prendido una pequeña gripe o cualquier otra cosa que me hubiera aceptado un poquito a los pulmones si uno tiene una buena respiración una buena ventilación alveolar pues esto va a estar mejor desde luego el sistema pulmonar va a estar mejor y el organismo también en general va a estar mejor y uno de los detalles también que el organismo tendrá un nivel un nivel del pH apropiado y justo ligeramente alcalino y no ligeramente ácido en un medio ligeramente alcalino elcalino es menos propenso ese territorio a enfermar en cada programa ofrecemos de la mano de nuestros profesionales algunos consejos a modo de apuntes sobre medicina natural e integrativa es un espacio patrocinado por Biorresonancia Mora Mora Hispana de la mano de nuestro amigo Carlos Maudur gran terapeuta por cierto hoy nuestro invitado Carlos Velasco nos regala un breve ejercicio basado en la psicoterapia respiratoria para quitar la mente el espíritu y alegrar el corazón te escuchamos y respiramos contigo Carlos bien este ejercicio saborear la inhalación inhalaremos por la nariz y exhalamos por la boca inhalo sintiendo mi cuerpo exhalo conciencia corporal inhalo abriendo mi pecho exhalo buenos sentimientos inhalo ensanchando mi cintura abdominal exhalo plenitud inhalo expandiendo todo mi tronco exhalo salud inhalo conciencia corporal exhalo conocimiento corporal inhalo saboreando el aire exhalo paredándolo exhalo inhalo percepción de mi cuerpo exhalo cuerpo habitado inhalo luz sanadora exhalo limpieza en mi cuerpo exhalo inhalo libremente exhalo alivio inhalo hondamente exhalo expansión inhalo placenteramente exhalo felicidad muchísimas gracias carlos habrá que ponerlo en práctica bueno para más información sobre tus cursos talleres consultas sé que ahora mismo además estás tienes activo o abierto un grupo a modo virtual con personas que ya conocen tu método y que quieres abrir para personas que no lo conocen entonces para más información sobre todo esto donde pueden encontrarlo donde pueden dirigirse nuestros oyentes bien pueden entrar en la página web psicoterapiorespiratoria.es o llamar al teléfono 627 86 50 58 perfecto pues nada que como dije al comenzar la entrevista un placer tenerte en Mágica Vida seguro que nos escuchamos de nuevo muy pronto y lo dicho muchísimas gracias amigo Carlos Velasco un placer tenerte muchas gracias a ti y a los oyentes buen día igualmente hasta pronto Bioresonancia Mora info arroba mora guión medio bioresonancia punto com teléfono 978 60 15 01 Mágica Vida el programa que te escucha en internet hola Nino amigos de Mágica Vida una vez más desde NaturaCi para recordar las ofertas especiales que tenemos durante mayo y junio y esta vez quiero destacar la línea de amandín de bebidas vegetales que están con una importante oferta la bebida de coco y la bebida de avena con calcio importante dentro de las características es una bebida que dentro de sus ingredientes tiene el 15% de avena Nino no la encontramos en todas las bebidas vegetales y sin azúcares añadidos y la fuente de calcio la da el alga marina calcárea así que a disfrutarla la podemos tomar en el desayuno en la merienda preparar infinidad de recetas batidos helados tartas cremas salsas bueno Nino que te voy a contar muchísimas cosas amigos de Mágica Vida os esperamos en Naturasi un abrazo muchísimas gracias querida Carolina Davico supermercados ecológicos Naturasi siempre a la vanguardia de los productos ecológicos estarán encantados de atenderte personalmente en sus tiendas pero si lo prefieres te lo llevan a casa gratis a partir de 60 euros para que no tengas que desplazarte puedes enrellenar tu pedido en naturasi.es o a través de whatsapp en los teléfonos y correos siguientes 689 48 41 12 o madrid 2 con número arroba naturasi.es para la tienda de Guzmán el bueno 28 y 686 95 68 87 o madrid 1 con número arroba naturasi.es para la tienda de doctor Fleming 1 supermercados ecológicos Naturasi por vuestra salud y cuidado bio por vocación un mundo mejor es posible el mundo y los seres humanos nos unimos ante la adversidad Sofí nos trae estas dos mágicas noticias de algunos rincones del planeta maravilloso Tierra recogidas de la organización activista Abad como ellos mismos titulan algo hermoso está sucediendo en Bangalore India un pequeño restaurante llamado Désima Sala alimenta a más de 10.000 personas en situación vulnerable todos los días y no son los únicos miles de voluntarios en todas partes ayudan a cocinar comida saludable y fresca para los trabajadores en primera línea y para aquellos que lo necesitan tras décadas de luchar entre ellos pandillas rivales en las inmediaciones de Ciudad del Cabo han acordado una tregua sin precedentes y ahora trabajan juntos para llevar alimentos a hogares con dificultades en sus comunidades lo que estamos viviendo aquí es literalmente un milagro dijo el pastor Andy Steele Smith curso práctico de interpretación rápida de todo tipo de sueños creado y dirigido por Antonio Calderón Zambrana psicoterapeuta hipnólogo clínico y terapeuta regresivo nos acompañó en la edición 183 de Mágica Vida ¿qué son los sueños? la función de los sueños tipos de sueños pesadillas sueños recurrentes premonitorios curativos cómo recordar los sueños simbología lenguaje del sueño el subconsciente como fiel servidor y amigo seguimiento diario a través de WhatsApp dudas preguntas compartir sueños para interpretar información correo electrónico psicoterapiaregresiva arroba gmail.com teléfono 636 44 39 83 un sueño sin interpretar es como una carta sin leer Mandala Ediciones nos ofrece libros música y vídeos para la difusión de la medicina natural la ecología y el crecimiento personal Mandala Ediciones mandalediciones.com teléfono 91 755 38 77 Hola amigos de Mágica Vida tengo una frase muy especial para vosotros escúchate a ti mismo como suenas aprende a escuchar solo aprendiendo a escuchar se aprende a hablar www.artedelapalabra.com pues si amigas amigos un excelente trabajo en manos de una excelente maestra de la voz hablar en público pronunciación vocalización respiración rehabilitación de la voz bloqueos afonías nódulos dirigido a quien actores estudiantes profesores locutores de radio y televisión agentes de atención telefónica oradores conferenciantes en fin a todo aquel interesado en mejorar su expresión oral en general www.artedelapalabra.com gracias querida luz altamira hola queridos amigos de Mágica Vida Radio soy el doctor José Pérez Martínez un amigo del programa y de vez en cuando pues tengo el honor de poder colaborar con Nino y bueno sabéis que soy médico generalista y especialista en programación neurolingüística y en sofrología caicediana soy el director del centro médico Naya ISEP en Villarreal en la provincia de Castellón y bueno pues también tengo el honor de presidir la asociación de sofrología caicediana y ser el director de la escuela de sofrología caicediana de Castellón actualmente estamos dando también un máster de sofrología en Madrid que tuvimos que interrumpirlo pues debido a todo el confinamiento y esperamos pues retomarlo lo antes posible así que si alguno está interesado en el máster en sofrología pues quizás todavía está a tiempo de de hacerlo y bueno pues me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis bien sea a través del email del centro podéis escribirme a jperez arroba gaya con i latina guión en el centro y cep terminado en pedepamplona punto com o bien llamando al teléfono también del centro que es el 964 53 70 90 y bueno pues amablemente os puedo atender estamos también pendientes ya pues de cara a la semana que viene de la medida de lo posible pues ir iniciando o reiniciando lo que serían las consultas habituales como tal tomando lógicamente pues todas las medidas de precaución que se aconsejan para ello y bueno y pensando que poquito a poco pues ya vamos viendo cada vez mejor la luz al final del túnel como se suele decir y animaros a coger fuerza a este trayecto que nos queda por delante vivirlo de una manera muy positiva tenemos más recursos y más capacidades de los que imaginamos y es el momento de ir poniéndolos en juego y vuelvo a repetir de una forma positiva un abrazo para todos y os deseo lo mejor hasta pronto un placer tener siempre en Mágica Vida a nuestro querido amigo Pepe el doctor José Pérez Martínez bueno para ir terminando el programa 184 de Mágica Vida os dejamos una vez más con las sabias palabras de nuestro queridísimo amigo y colaborador Ramiro Calle con un breve ejercicio de meditación hallar refugio en el propio corazón recogido del canal de YouTube de Luisa Jiménez experimentada profesora del centro Shadak en su canal podéis encontrar charlas conferencias y muchos vídeos con meditaciones de nuestro amigo Ramiro siempre agradecidos de corazón a ambos un placer compartir vuestras enseñanzas Hola queridos amigos hay muchas técnicas de meditación hay muchos métodos hay muchas sendas muchas vías muchas tradiciones pero en el universo de lo espiritual que es diferente al de lo puramente religioso una cosa es la religión organizada otra cosa es el espíritu en el universo del espíritu existen infinidad de vertientes como los dedos que forman la misma mano en este caso cósmica la meditación es la vuelta a nuestro ser como dicen los maestros de mirar nuestro rostro original a lo largo de la vida hay una presencia del ser podemos cambiar de país podemos cambiar de residencia podemos cambiar de amigos podemos cambiar de pareja de trabajo de profesión pero siempre está la presencia soy soy el que soy la sensación de ser donde quiera que esté ubicado en este ejercicio tratamos de hallar refugio en esa sensación de ser y esa sensación de ser la asociamos con el pecho hacia adentro no con el corazón fisiológico sino como diría Ramana Maharshi con el corazón con el corazón espiritual que está a su lado y vamos a utilizar el centro del pecho como punto focal para concentrarnos ahí y desde ahí interiorizarnos introspectarnos introspectarnos y encontrar refugio en nuestra propia sensación de ser para ello retirar la mente de todo y concentrarla en el esternón en el centro del pecho ese va a ser nuestro punto focal y desde ahí vamos a comenzar a interiorizarnos adentrarnos más y más en nosotros mismos hacia lo más íntimo lo más desnudo lo más silente de nuestro propio ser y cada vez que la mente escape la tomamos de nuevo la concentramos en el centro del pecho y desde ahí comenzamos a interiorizarnos nos vamos acallando vamos yendo más allá del nombre de la forma de esto de aquello y habitamos y hacemos en esa realidad suprema que es la realidad de ser ser como una vivencia ser como una sensación y cuando nos establecemos e instalamos en esa pura presencia nos damos cuenta de que ahí también alientan todas las criaturas del universo con lo cual yo soy tú tú eres yo humildemente gracias 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 a todos y a todas quienes hacéis posible este nuevo programa de Mágica Vida estamos ya muy cerca de abrazarnos y compartir paz salud y amor Mágica Vida Nino Martínez Mágica Vida Mágica Vida Mágica Vida